Dos caliente, dos caliente, dos caliente Uno, dos, tres, cuatro Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira pa'quilaya tu baila suave Ang sina yo quiere, mi paborito Tango bagatel, todo cuerpo Ang sina bailando na entere mundo Bien baligat mira, bien redondo Tiene du tay, ita bien grande Maskin donde, otro, otro clase Lige el de noche, anda kita'ki Anda kita'liya, anda kita'li Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dali ya mira pa'quilaya tu baila suave Mira yo pa'quilaya ta'ase Mag-amobida pero yo sabi Mujer, insiya komigo Nung sabi yo ansi na kose say bailando Uno rato lang ba'yo sabi? Pa'quilaya bagat seta move Encina langale, sigi pa'u pa'aceta bien vale Ecer de derecha junto Encina yo quiere bien sabroso Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dali ya mira pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move, move el cadera, 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 cadera Espera! Quiero mira el bailada Si pa'quilay pa'quilaya tu baila suave Que quiero saber, quiero aprender Quiero baila mas que manada gente Pesau, oliviano, chuta y alto No hay o cover, basta blando cuerpo Ven aquí comigo, ensina un rato Move el cadera, mancha'quit'o poco Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dali ya mira pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move, move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dali ya mira pa'quilaya tu baila suave Dali ya mira pa'quilaya tu baila suave Alcina yo quiere